Con todos ustedes, el grupo de percusión japonesa del Instituto Josefina Aldecoa. Después de tantas horas de clase, o ya sea de otra cosa, con darle fuerte a un tambor, pues no está nada mal, y pues eso que me gusta todo. Creo que más me ha gustado el taiku. Tocarlo con voz fuerte, que te digan que le tienes que dar más fuerte, pues te desestresa, y así aprendes más cosas. Lo bueno pues, que puedo enseñárselo a otros. Me ha gustado un montón el sonido. ¿Te ha gustado? Sí, porque es muy fuerte, y de tumba, y eso me gusta. Me ha gustado el taiko porque, pues eso, porque he aprendido a cocinarme, me ha gustado mucho. Valió la pena. ¿Seguirías tocando el taiko o no? Tres palabras que definan el taiko. Concentración, fuerza, ritmo, arte, tradición y paciencia. Hacia nosotros, hacia el suelo, y estiramos. Gracias por lo que ha hecho por nosotros, y nos ha enseñado a tocar muy bien el taiko. Gracias, pues. Muchísimas gracias. Que me han gustado las clases, y aunque haya algunas que me hayan descoordinado un poco, me he entretenido, y me he divertido mucho. Gracias por haber aprendido tanto, en tan poco tiempo. Te acuerde siempre de nosotros. Gracias. 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 Gracias.